¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma y ya me estoy quedando sin voz. Yo sigo en la Unboxing Toy Convention, estoy en el World Trade Center, Ciudad de México y hoy estoy en un local que, bueno, se llama Mechanic Toys. ¿Qué tendrá esto de interesante? Se preguntarán. Bueno, pues eso se lo vamos a preguntar al mero dueño que es Don José. Véngase para acá, Don José. ¿Cómo está? Hola muchachos. ¿Cómo están? Ya se nos quería escapar, ¿no? No, no, sí, ya me quería ir. Ya estoy pisando ya el suelo. Ya, es parte bien padre de las convenciones que cuando se acerca el final del día uno ya está así todo tronado, pero la verdad es que vale mucho la pena. Vale la pena, vale la pena. Es padrísimo estar en una convención como esta. Sí, muchísimo. Oiga, Don José, cosas bien interesantes trae ahora en la tienda. Lo hemos visto varias veces, hemos platicado varias veces en otros lados, pero aquí ahora trajo cosas bien diferentes. ¿Se nos puede platicar un poquito de cuáles son las cosas más interesantes que trae? Pues lo poco que queda. Lo que queda. Lo que queda porque desde el principio se va a empezar a vender todo, pero lo más interesante es lo que está enfocando. Ese silón de color dorado es muy buscado y tenerlo necesitado está, pero sí. ¿Ese es una pieza de los años, finales de los 70s, principios de los 80s? Sí, finales de los 70s, principios de los 80s. Y ahí tengo toda la colección, está todo revuelto porque me lo dejaron así. Viene mucho la gente y agarra y luego lo deja... Sí, lo revuelve todo, pero eso es parte de la emoción y de... Algo que siempre me ha gustado de su tienda es que usted trae unas cosas como bien... No son raras, pero es hermoso verlo. Por ejemplo, acá arriba tiene una serie de Batman, tiene el Polar Blast, por acá tiene el Dark Knight del Giant Glitter y varios... Con todo y caja. O sea, estos son ediciones de Toys R Us que no llegan tan fácilmente acá. Sí, bueno, gracias a los coleccionistas que me los venden porque se les hacen sus cosas y caen en mis manos. Y yo con mucho gusto las pongo en otras manos. Sí, ¿no? ¿Y cuántos años lleva ya metido en este negocio? 32 años como. 32 años con el mundo del juguete. Sí, 32 años. ¡Wow! Luego, allá arriba tiene cosas de El Regreso al Jedi de Kenner, tiene por acá abajo, pero también tiene cosas de La Guerra de las Galaxias. De Lili, no, tengo un... trato de tener de todo un poco. De todo un poco. ¿Qué es lo que más busca la gente cuando viene a verlo? Lo vintage. Bueno, a usted lo conoce como G.I. José, porque también es especialista en G.I. Joe's y tiene unas cosas maravillosas. Sí, sí. Pero fuera del Joe, ¿qué más le compra? Me buscan mucho por lo de Star Wars, de Lili, Lili, de Lobinta, Superhéroes, He-Man, Undercats. ¿Cuál es de todas esas líneas que mencionabas, ahorita cuál es la más difícil de encontrar? De todas las líneas, Lili, 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 todo lo que sacó Lili, 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 porque los juguetes Lili, Lili, como el hornito, eso, pues son más o menos buscados, pero no tan así en la magnitud. Por ejemplo, todas las cajas, yo creo que es lo que más busca un coleccionista, ¿no? Las cajas de la Guerra de las Galaxias, en cualquiera de sus versiones de Lili, Lili, es mucho más difícil de encontrar para usted, que ya está metido en este medio desde hace muchos años y sabe cómo conseguirlo. Sí, bueno, es que yo tengo que estar a la casa de los que se deshacen de sus colecciones. Ya, o sea, ¿no es como que un día se levante y de pura suerte le caigan? Pues, gracias a Dios, sí me caen, me caen. De repente, sí. Sí me levanto y ya me están llamando, mira, por ejemplo, ahorita estoy esperando a una persona que trae unos Dino Rayos en caja, que trae una serie de Star Wars. Por favor, si tienen tiempo, se da una vuelta y aquí los voy a ver. Son cosas nuevas que van llegando y que van para otra convención. Wow, eso es bien interesante porque sí cambian de una mano a otra, pero pues también no se quedan guardados ahí haciéndose feos. Sí, sí, y sobre todo que todos los días me están ofreciendo cosas. Siempre, todos los días. Es eso que está viendo Bernardo ahorita, está viendo allá Star Wars, pero veo unas cajas especiales en la parte de atrás. Detrás, perdón, un Shadow Stormtrooper y un Stormtrooper blanco y negro. ¿De dónde son? Estos son de Medicom. Medicom. Son marca Medicom, son Stormtrooper y Samtrooper. Son un nivel más alto que los que conocemos. Que vale la pena mencionarles a todos ustedes, amigos, que Don José, cuando nosotros lo conocimos, tenía muchos juguetes, pero con el paso del tiempo cada vez trae cosas como mucho más difíciles y más complejas y obviamente pues para un coleccionista más hardcore, ¿no? Ya no es nada más la figura luz, sino ya trae muchas cosas más. Sí, ya trato de... pues ya se me hace una costumbre, ya un vicio que tengo ya, me imagino que como ustedes, ¿no? Es un vicio que no va a terminar nunca. ¿No se puede soltar? No, no puedo soltarlo ya. ¿Qué colecciona Don José? G.A. Joe's. ¿Puro G.A. Joe's? G.A. Joe's. ¿De todo? No, vintage. ¿Solo vintage? Vintage. ¿Cuántos le faltan para acabar la colección? Todos de los noventas, ya te he dicho miles de veces que yo no odio los noventas. Odia los noventas, yo lo sé. No, pero de los que colecciona de los ochentas para atrás, ¿cuáles le faltan? No. ¿Ya los tiene todos? Bueno, los especiales son que son la jeans con la cobra, aquí no la tengo. ¿Pero de ahí en más hay yacas? Los especiales casi no tengo, eso sí. Guau, no, qué maravilla. Luego veo que tiene por allá algunas otras cosas en plástico inflado. Vamos a hacernos un poquito para acá, porque bueno, Bernardo ahorita está viendo acá varias cosas, pero tiene, no viste lo que hay acá, acércate para acá. Estoy hablando del plástico inflado y mira lo que saca aquí don José, espérame tantito. Mira, el escudo de He-Man de los ochentas, Chip y Dale. ¿Esto de dónde salió? Esto es de los años sesentas. ¿De los sesentas? Esto es de los sesentas. Supongo que era lo que en ese entonces sería la Disney Store, porque no había otra forma de conseguirlo. Sí. ¿Vienen directamente de allá? No. ¿Son mexicanos? ¿Son mexicanos? No tienen marca, fueron hechos así a mano, mira, si te das cuenta están hechos a mano, tan relleno, con acerrín. Con acerrín, a ver, ya no me llamó la atención el escudo. Está muy padre. Vamos a ver, guau, sí está maravilloso. Este es el otro retro más fácil que tengo y están ahí arrumbadas, mira, porque nadie las toma en cuenta, pero tengo de todo, tengo un Robocop. ¿Cómo es posible que, bueno, sé que hay mucho coleccionista de líneas, de juguetes de línea y todo ese rollo, ve nada más. Los bootlegs voladores, esto para la gente que no lo conoce, bueno, aquí hay uno, hay yoyos, acá hay otros, no, bueno, los yoyos de Coca-Cola. Estarías feliz aquí echándote un clavado. Guau. ¿Te conocen a Chanuk? No, claro, claro, Chanuk era tan tan. Seqú, seqú. Seqú, ajá, seqú, sí. Sí, también te mira, Chanuk. No, bueno. ¿Y esto está guardado porque nadie lo pela? De hecho, se me vino, porque no, esto no lo iba a traer. ¿No iba a venir aquí? No, esto se me vino en la camioneta y... Híjole, amigos, aquí, no, bueno. Ahorita me voy a echar un clavado a verlos. Hay yoyos Coca-Cola, hay yoyos imperiales, hay yoyos de Fanta, no, bueno, tiene aquí maravillas, maravillas, don José. No, es precioso. De hecho, estoy buscando el yoyo rojo de Coca-Cola porque solamente tengo el negro y tampoco tengo el de Fanta. Me faltan esos dos yoyos y usted aquí los tiene aventados, así como, bueno, no aventados, ¿no? Pero están guardados y ni siquiera están exhibidos. ¿Ya tienes todos esos? No, no, solo tengo un yoyo negro de Coca-Cola. ¿Qué te parece de los donos? No, maravilloso, ¿de verdad? Sí, seguro de los donos. Ahí está. No, hoy, hoy, hoy. Amigos, ya no voy a decir nada, don José, muchas gracias. No, 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 ya sabes. No, y espero, espero que su visita a mi tienda. Tenemos que ir a la tienda porque además tiene una tienda física. ¿En dónde está esa tienda? Naucalpan. Naucalpan, pero denos la dirección para que la gente se pueda dar la vuelta. Francisco Madero número uno, Colonia de las Zorocarnas, en Naucalpan, Estado de México. ¿Y lo encuentran en redes sociales cómo? Mechanic Toys. Mechanic Toys, que es Mechanic Toys, ahí tiene todo lo que tiene aquí, desde los bootlegs hasta las figuras, se encaja todo y puede hacer envíos. Envíos, claro, envíos a todos lados. Maravilloso, don José, no tengo palabras. Tengo más. Tiene más cosas todavía, bueno, obviamente en la tienda debe ser mucho más grande, ¿no? Sí. ¿Cómo qué porcentaje es esto de lo que tiene en su inventario? Un 60%, aquí dejé 40. Aquí hay 40 y allá hay 60. No, allá hay 40 y aquí 60, pero en bodega. Ok, ya la bodega es otra cosa. No te digo, porque así que es presunción mejor. ¿Por qué no hacemos una cosa? Un día nos invita a entrar a la bodega. Entero, porque los que van se quedan un día hasta ni comen por estar ahí expulcando cosas. Órale, me parece excelente, don José. Pues amigos, él es don José de Mechanic Toys. Él ahorita está aquí en la Unboxing Toy Convention. Trae piezas maravillosas. Hizo el favor de donar estos yoyos que yo soy el niño más feliz del mundo. Y le agradezco muchísimo, José. Muchísimas gracias y juego, amigos. Gracias a ustedes. No, gracias, gracias y juego, amigos. No se despeguen, compartan este video, ayúdenos a hacerlo viral. Y píquenle cosas. Yo ya me voy, soy Juanma Bernardo en la cámara. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima Juegos Sujetes y Coleccionables. Adiós. ¡Suscríbete al canal!